La Expo, organizado por gente de Guadalajara, donde vemos ropa, vemos aquí playeras, patinetas, todo muy bien, vemos backpacks, tiene gente, aquí está showroom, DF, playeras, todo, para que estemos aquí acuariados, aquí si quieren hacer negocio, instalen aquí, están aquí las gorras, muy buena la Expo, showroom, aquí donde están sudaderas, playeras, varias marcas, gente que viene de Guadalajara, expositores también así como mexicanos, aquí estamos en TUL, aquí hay pants también, tenemos aquí para el showroom, para el 2016 en Guadalajara, por si quieren venir, los que vayan para allá, aquí hay ropa, aquí para hacer negocio, los que tengan tiendas aquí en el DF, podrá contactar a los diseñadores, aquí también hay, vean las mochilas, wow, vean, que buenas backpacks, las backpacks con picos, están buenísimas, aquí tenemos más cosas, gorras, las backpacks están increíbles, Star Wars para todos los que son seguidores de Star Wars, aquí tenemos las usb, más backpacks, diseños glocochones, tenemos aquí las playeras, este es un bloque, aquí diseñadores de Guadalajara, donde tienen aquí varias playeras, chihuahuense, espiritual, Sahar, aquí ya se levantaron, pues esta fue la expo, showroom, fue el 28 y 29 de octubre del 2015, aquí en el Centro Gallegos, aquí pasen a visitar, la marca Premier, buenos diseños, bueno, padrísimo, gracias a los expositores y gracias a los organizadores Atulio por invitarnos, a nuestra queridísima amiga Minerva, que gracias a ella me entre esta expo, muy interesante, así que nos vemos para el próximo año, aquí en el DF y en Guadalajara, gracias.